Las líneas automáticas se caracterizan básicamente por ser unas líneas muy seguras. Se explota con un nivel de seguridad muy elevado. A la vez que son seguras, son líneas muy flexibles que nos permiten adaptarlos a puntas de demanda de una manera automática, por decirlo así. Tienes un tren disponible y si ves que hay una aglomeración, pues inyectas ese tren y es muy sencillo en comparación con el esfuerzo que supone una línea convencional. Nos permite dar alternativas de servicio complejas, pero de una forma muy simple también, como hacer bucles, trenes express, podernos saltar estaciones. Y todo eso es apretando un botón prácticamente, si tienes definido el plan de circulación. Entonces, las posibilidades que se abren con la explotación de una línea automática son mayores. Y luego, como característica importante que están aplicando muchos operadores, es que con la misma infraestructura ganas mucha capacidad de transporte, porque la línea automática te permite acercar mucho más los trenes. Entonces, sin hacer una gran inversión de agrandar, de incrementar el tamaño de los coches de un tren o incrementar los andenes, multiplicas la capacidad de la línea de una manera importante. El equipo de técnicos de operación de líneas automáticas, que es el personal que podemos ver por la línea, tanto moviéndose en los trenes como en las estaciones, tiene básicamente dos responsabilidades. La atención al cliente, que esa es básica, porque es el personal visible al que el cliente puede acceder en todo momento. Y la atención a las instalaciones. Y la atención a las instalaciones es en un sentido muy amplio. Supervisar que todo está bien, desde la limpieza, la luz, que no haya grafitis. Supervisar que todo funcione, que toda la tecnología funcione. Hay tantos equipos que funcionan de manera automática, que nuestra responsabilidad es intentar que funcione en el máximo tiempo posible. Entonces, tienen formación y están capacitados para actuar ante una incidencia de cualquier sistema de los que son visibles para el cliente. Desde cambiar un interfono, supervisar las puertas de andén, recoger un tren y llevarlo al taller, recuperar un tren y hacer un rescate. Hacer un rescate de ascensores, que son ascensores algunos de gran capacidad de más de 40 personas, que la tecnología es más complicada que los ascensores usuales del metro, también están capacitados para hacerlo. Hacen pequeñas actuaciones de mantenimiento de primer nivel en las líneas de peaje. Tienen una intervención técnica que está un poco a la altura de las expectativas que tiene la gente de una línea con un alto contenido tecnológico como esta.